¿Qué pasa si el coche no está roto para arreglar? ¿Qué opina usted, caballero, de que le obliguen a tirar el puro para que no se pueda fumar dentro del taxi? Me parece muy bien. En el taxi no se le debe fumar. Pues le dejamos terminando su faena y que tenga buen servicio, caballero. Muchas gracias.